Nos espera un sábado con mucho fútbol en el club atlético argentino porque se viene el encuentro de fútbol femenino. Esto va a ser el próximo sábado 13 de abril, como vemos ahí en el flyer, a las 10 de la mañana el encuentro de fútbol femenino albiceleste con nenas de las categorías sub 10. Esto va a ser, como decíamos, en el complejo polideportivo y bueno, estamos ahí a la espera de que llegue el día para ir hasta el club, tomar algunas imágenes y por qué no hablar con gente de la subcomisión para que nos comenten un poquito y de todas maneras también lo vamos a ver en primera persona, qué clubes y qué equipos van a estar participando de este encuentro, año tras año las chicas de la subcomisión de fútbol femenino de Argentina se vienen superando en la organización de este tipo de eventos. Ahora ya no solamente que es el encuentro, que por ahí es un poco de carácter no competitivo, sino que también tienen su propio argentinito, que el año pasado se hizo la primera edición y que este año se va a estar realizando la segunda edición del mismo y eso por ahí es lo que más se destaca en una disciplina que ha crecido muchísimo realmente en los últimos años. Argentina incorporó el fútbol femenino en el año 2019, a finales del 2019 al principio era apenas un grupito de jugadoras que estaban a cargo de Nasa Guardati y de Ornella Guardati, después llegó el 2020, iba a arrancar a competir en la Liga Santa Fecina, apareció la pandemia, se retrasó un poco el debut y después tanto en 2021 como en 2022 sí arrancó a jugar la primera y de a poquito fueron incorporando las categorías formativas y ahora fíjense cómo ha crecido tanto que realizan este tipo de eventos donde no solamente participan las nenas de Argentino, que para ellas debe ser un gran incentivo participar de este tipo de eventos, sino que vienen aquí a San Carlos clubes de todas partes y eso también es lo que enriquece y hace crecer a esta disciplina. Así que felicitamos a las chicas de Argentino y esperamos entonces que llegue este sábado para vivir este encuentro de fútbol femenino. Queríamos compartir esta noticia que realmente nos puso muy felices, esto fue la semana pasada, pero bueno, por una cuestión de organización de las noticias, la queremos compartir ahora. Y tiene que ver con otro San Carlos que está en un equipo de primera división del fútbol argentino, no solamente Agustín Giai, que ya hace un par de años que defiende los colores de San Lorenzo y lo hace realmente de una muy buena manera, sino que también vamos a hablar ahora de Agustín Mangiaut. Agustín, el Sopa Mangiaut, así le dicen, es arquero de Argentinos Juniors, hace ya un tiempito que está en el club, de hecho hace ya muchos años que estuvo en inferiores de Argentinos, después tuvo un breve paso por Rosario Central y después volvió al bicho y ahora ha firmado su primer contrato profesional. Realmente nos pone muy pero muy contentos esto porque sabemos que firmar un contrato es ya el primer paso que tiene cada uno de los chicos que hacen inferiores en un club, el primer paso en el cual decís, bueno, estoy llegando, estoy ahí cerca de llegar a debutar en primera. Le pasó a Agustín en su momento, recordemos que Agustín firmó su primer contrato, si no recuerdo mal, en el 2020, en plena pandemia, y después hizo su debut en el 2022, pero cuando firmó su primer contrato ya de alguna manera el club está interesado en que sigas defendiendo los colores y en que sigas proyectando tu carrera cuando esa firma de contrato siempre es estando muy cerquita justamente del primer equipo. Agustín, de hecho, Agustín Mangiaut, de él estamos hablando ahora, Mangiaut, ya hizo la pretemporada con el bicho, esta pretemporada para este año la hizo con el plantel superior, obviamente que su caso es muy particular porque él es arquero y sabemos que por ahí a los arqueros les cuesta un poquito más, no solamente debutar, o no solo debutar, sino afianzarse como titular en un primer equipo. Siempre es muy difícil porque siempre se busca a un arquero más experimentado para que sea el titular y como mucho puede llegar a ser suplente. Pero bueno, de todas maneras no deja de ser realmente muy bueno que Mangiaut ya haya firmado su primer contrato, él ahora está en reserva, no sé si es titular en reserva o si es suplente, pero sí sabemos que él está en reserva, algún que otro partido juega, y en mayo del año pasado había sido parte de la convocatoria para un partido de Copa Libertadores ante el Liverpool de Uruguay, en condición de visitante además, pero bueno, esa había sido la primera vez que fue citado para concentrar con el plantel superior, y ahora vamos a ver en este año si puede llegar a tener algún que otro minuto, el bicho está jugando la triple competencia porque juega el campeonato local, juega la Copa Argentina y también está jugando la Copa Sudamericana, ayer justamente jugó, y bueno, quizás alguna que otra chance se le puede dar a Agustín Mangiaut para que pueda tener algún minuto, por lo menos que juegue algún partido, ¿por qué no? Sería realmente muy positivo. Recordemos que el San Carlinho de 20 años firmó su contrato hasta el 31 de diciembre del 2028, muchísimo tiempo para que se mantenga este contrato, así que lo felicitamos Agustín, esperamos que pronto pueda hacer su debut en primera, y si no es así, que pueda seguir disfrutando de esta experiencia, que pueda seguir disfrutando de la reserva, que ya de por sí atajar en la reserva de un equipo como Argentinos Juniors es muy pero muy positivo, y tal como le pasó a Agustín Giai, a tener paciencia porque si hacen bien las cosas, seguramente llegará el momento de hacer su estreno en la máxima categoría. Otro San Carlinho más que lo tenemos en la primera división del fútbol argentino.